Muy buenas chicos, que tal estáis, espero que estéis muy bien y bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno gente, hoy os traigo una información exclusiva y relevante en el ámbito de Call of Duty que va a dar la vuelta al mundo Y si gente, como estáis viendo en el título, está 100% confirmado que no van a haber trajes Hexo en el Call of Duty Infinite Warfare Y bueno gente, me he esperado hasta ahora, ahora mismo estoy grabando este vídeo a las 2 de la mañana Y que quería recopilar toda la información posible para traeros el vídeo más completo Y bueno, esta información la he sacado de internet, me he estado investigando un buen rato Y he encontrado que gracias a todos los comentarios, a todos los dislikes que tuvo Infinite Warfare en el trailer oficial Debido a esos más de 2 millones de dislikes, pues bueno, parece ser que no lo han escuchado En pantalla vais a tener algún tuit que es uno de los grandes ejemplos que podemos poner Sobre que estamos hartos de este tipo de movimientos, este tipo de exosaltos que no existen en la vida real Y bueno, también os voy a poner en la descripción toda la información por si queréis echar un vistazo Os voy a poner la página oficial de donde he sacado toda esta información que está en inglés Pero ahora mismo estaréis viendo en pantalla el fragmento que lo he traducido al español Que espero que os facilite mucho Así que bueno gente, básicamente esto es todo Está prácticamente ya 100% confirmado que no van a ver La verdad es una información que a mí me alegra muchísimo Ya que yo también estaba cansado de Call of Duty Futurista Estaba cansado del exosalto Y bueno gente, como estáis viendo también en ese fragmento de la pantalla Dice que la movilidad se va a parecer muchísimo al Black Ops 3 Va a estar más o menos ambientada en ese tipo de movimientos Dice también en ese fragmento que está todo en la descripción por si queréis echar un vistazo Pues dice también que no se sabe todavía si vamos a poder correr por las paredes Como en el Call of Duty Black Ops 3 Si vamos a poder ir por el agua o si vamos a poder deslizarnos Todavía no se sabe, lo único que se sabe es que no va a haber exosalto Igual que en el Abba Warfare, no van a ser algo tan exagerado A lo mejor sí que a lo mejor tiene ese salto, igual que en el Black Ops 3 De ese pequeño salto de la X Pero no van a ser tan exagerado como en el Abba Warfare Que cualquiera, pues sin saber jugar te la podía liar Básicamente esto es todo gente Espero que os haya servido este vídeo muchísimo Creo que voy a ser el primero de España en subirlo Próximamente ya, pues me imagino que mañana O al día siguiente pues Alfa, Sniper y Grefg lo subirán Pero bueno, creo que ahora mismo voy a ser de los primeros en España en subirlo Así que bueno gente, espero que votéis este vídeo, que le deis un buen like Y que valoréis el sacrificio que tiene No estar aquí a las 2 de la mañana Incluso al día siguiente teniendo clase Y todo sea por vosotros Así que bueno gente, yo me despido Compartid este vídeo a vuestros amigos Un saludo y recordad ser felices Chao